El francés Romain Maillou y la británica Betanis Diaber produjeron dominantes actuaciones para ganar las carreras de élite de apertura de la Copa del Mundo de Carreras UCI BMX 2023 temporada en Saqqaria, Turquía el sábado. Maillou, de 28 años, uno de los cuatro corredores franceses en la final de ocho hombres, lo llamó un perfecto carrera para él, venciendo en un tiempo de 32.626 segundos al colombiano Diego Alejandro Arboleda Ospina, con Joris Laudet en tercer lugar. La victoria de Maillou fue el punto culminante de un excelente día para el equipo francés de BMX, que está mostrando su intención de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, y Maillou elogió la profundidad de talento diciendo que es difícil ser el mejor de todos. Creo que nos acostumbramos en los últimos años a ver muchos franceses en general, mundo Copa, Mundiales, somos al menos tres o cuatro. Es bueno tener un equipo con tanta gente. Pero a veces es difícil porque hay que ser el mejor de todos, y todos lo son bien. Entonces, sí, intentaremos mantener el dominio francés durante toda la temporada hasta París. 2024 Salió bien. Gané todas mis rondas de clasificación hasta la final. Yo tengo siempre logré posicionarme bien en el interior de la salida, lo que facilita mucho la carrera, así que gané todas mis vueltas, el tiempo más rápido, la victoria en una Copa del Mundo Mundial, la primera carrera del año, fue un día perfecto. Equipo de Francia, nos preparamos juntos, a hacernos prácticas aquí y allá, ya hemos estado en Glasgow para explorar el camino. Glasgow será la carrera más importante del año, así que ahí seguiremos subiendo de nivel. Hoy hubo cuatro franceses en la final, tal vez en Glasgow habrá más. La final elite femenina estuvo dominada desde el principio por la campeona olímpica Schriever. Te el joven de 24 años lideró desde el principio para ganar en 36.519 segundos. La ciclista suiza Zoe Klaessens fue segundo con Alice Willowby de los Estados Unidos tercero. Las carreras sub-23 tuvieron finales emocionantes. En el neozelandés masculino Rico Beaman superó al ciclista Chekomarek Neuzeta con Karo Nil, con, Fieber Steiner de Suiza tercero. En el evento femenino Tessa Martínez se hizo con la victoria al evitar problemas en el último turno, con su compatriota Zoe Apka en segundo lugar y Michele Wissing de los Países Bajos en tercero. La segunda ronda de la Copa del Mundo de Carreras UCI BMX de este año se lleva a cabo en Sacardia el domingo. Bastante buen día de carrera, la pista anda bien, y Olodit entré en la puerta 1 en la final ahí, y tuvo un buen comienzo. Me las arreglé para sostenerlo todo el camino, así que estoy muy feliz. Muy feliz por mi vuelta. Hubo muchos incidentes en la pista, pero tuve suerte y pude muerto, estoy tan feliz. Fue una buena carrera hasta el final, apretada en la primera recta, pero lo logré. Va a ser genial, la primera Copa del Mundo en Nueva Zelanda, en casa, va a ser divertido, una buena pista y un buen lugar. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!